Dios mío, Dios mío, Dios mío, está enfermo este chico, está enfermo, ya lo ha demostrado muchas veces, está mal de la cabeza, está mal del bocho. Hola leones queridos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Argentinos en Europa en el día de hoy. Nos encontramos, ya entramos en las últimas fechas, nos encontramos con una de las últimas fechas de lo que es la Liga Española, de lo que es en este caso la temporada o el temporadón, podemos decir de alguna manera, del Athletic Club, que por supuesto lo hemos seguido en diferentes oportunidades en muchos partidos, sin importar si pierde, empata o gana, que ya les voy garantizando y les voy asegurando, que son más las victorias que las derrotas e incluso que los empates, porque de local es una locura lo que ha hecho en San Mames, ha convertido San Mames en una fortaleza donde no pierde. Puede empatar, puede ganar, no se negocia para nada la idea de juego, siempre hay que ser protagonista, y de visitante esa idea tan protagonista y esa idea tan de ir en busca del resultado tan agresiva, por momentos le ha traído malos resultados, pero como el día de hoy le ha traído buenos resultados también. Así que desde ese lado una gran temporada por parte del Athletic, que es uno de los, si no el único equipo del mundo del fútbol, que tiene una filosofía que es única y que por supuesto ya hemos analizado en el canal y hemos reaccionado. Así que si les parece vamos a ir con el video del partido de hoy, le ganó al Getafe 2 a 0 el día de hoy, no sé si se dice a Getafe o al Getafe, pero bueno, ustedes saben que acá en Argentina por lo general para nombrar a los equipos le decimos al. Así que le termina ganando a Getafe por 2 a 0, un gran partido y me parece por cómo se dieron las cosas sobre el final del partido un resultadazo. Porque más allá de que salió campeón de la Copa del Rey, yo creo que tiene un objetivo entre ceja y ceja, que no sé si ya lo está cumpliendo o no, que me gustaría que me lo dejen en los comentarios porque esa información no la tengo, pero creo que la Copa del Rey te clasifica a la Europa League. Entonces para clasificar a la Champions hay que lograr las primeras posiciones de la Liga. Así que desde ese lado creo que todavía falta en este periodo final de temporada, que ya les digo, el Real Madrid está puntero con 84 unidades, cuarto está el Atlético de Madrid con 64 y quinto está el Athletic con 61 unidades, que hasta el momento, si no me estoy equivocando, estarían puestos de Europa League. Así que tiene que ganar y tiene que seguir sumando puntos para poder alcanzar esas primeras cuatro posiciones que le garanticen un lugar en la Champions, que si no me equivoco es así como les digo. Si me estoy equivocando me lo dejan en los comentarios, puede ser que esté desactualizado. Dicho esto, vamos a ir con el resumen del partido si les parece. Vamos a ver algunas jugadas, hoy no podemos reaccionar a los hinchas del Athletic empujando al equipo, pero sí vamos a ir con algunas jugadas, en este caso de lo que fue el partido. Y vamos a arrancar con el minuto 28 porque ustedes saben que los primeros 45 minutos o los primeros quizás 35, 30, son los denominados minutos Athletic. Por lo menos acá en el canal lo mencionamos así. Son los denominados esos minutos en los que te pasa por arriba como una aplanadora. Ahora, bueno, termina pasando lo mismo, minuto 28 en este caso. Miren lo que hace Nico Williams, esperen un segundo, perdón. Miren lo que hace Nico Williams, miren lo que hace Nico Williams. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Está enfermo este chico, está enfermo, ya lo ha demostrado muchas veces. Está mal de la cabeza, está mal del bocho. Hace cosas increíbles, cosas únicas. Y yo me pregunto, ¿es algo lógico que puede llegar a pasar que Nico Williams se vaya del equipo? O sea, que vaya en busca de nuevos horizontes. Porque la verdad es que es un chico con un futuro increíble. Ojalá se quede de por vida en Athletic, la verdad. Pero me parece a mí que en cualquier momento van a empezar a llegar ofertas de diferentes clubes. Y está obviamente en el jugador y en el equipo si sirve o no esa oferta. Pero la realidad es que este chico no tiene techo. Los Williams son increíbles, pero en este caso Nico Williams es una máquina que no para de sorprender. Es una máquina, es una máquina. Creo que el nombre indicado para definirlo es una máquina. Mete golazos, asiste con pases increíbles. Y cómo se entienden arriba es espectacular también. Pero bueno, minuto 26, estos primeros 30 minutos denominados Athletic, terminan siendo fundamentales para el resultado. Estaba ganando 1 a 0 el Athletic, es cierto que tenía que poner mucho más resultado en el marcador. Porque es lo que decimos siempre, en el segundo tiempo empieza a bajar un poco el nivel por una cuestión de energía. Y que el rival también juega. Y empezás a sufrir. Entonces hay que liquidarlo en los primeros minutos, en el primer tiempo mejor dicho. Pero yendo un poco más a hilando fino a la estadística, me parece que fue un gran partido de Nico en líneas generales. Los dos centrales tuvieron un partido para el olvido, pero yo los banco a muerte tanto a Paredes como a Geray. Después en la parte del mediocampo siempre rinden tanto Beniat Prados como el otro chico que ahora me estoy olvidando el nombre. Creo que es Ruiz de Galarreta, si no me estoy equivocando. Es otro crack también, pero bueno, cuando juega con André Herrera también lo hace muy bien Beniat Prados. Así que un partidazo del doble 5. Y bueno, yendo un poco más a lo que es la parte de los goles y todo eso. Vamos a ir ya con lo que fue una de las jugadas de peligro del Athletic una vez que puso el 1-0. Porque puso el 1-0 y no se quedó conforme con eso y fue en busca de más. Como les digo, primer tiempo hay que liquidar el partido. Siempre pasa lo mismo con el Athletic, lo tiene que liquidar en los primeros tiempos. Este gran pase de Iñaki, miren que buen pase que mete Iñaki. Iñaki, acá como que Berenguer se termina enredando un poco la pelota. Define y después quiere tirar el pase al medio y Nico no la llega a puntear. Es una lástima eso, una lástima. Pero bueno, la verdad es que también en líneas generales me parece que fue un buen partido, un correcto partido del ataque. No solo de la parte del mediocampo, el ataque también hizo un gran partido. Y los laterales tuvieron mucho trabajo el día de hoy. Getafe también en el segundo tiempo empezó a presionar, empezó a empujar. Y se notó mucho el desgaste físico del primer tiempo, eso no hay dudas. Siguiendo con las jugadas del partido, llegamos al minuto 49 barra 50. ¿Podemos denominarlo gol de vestuario este o no? Porque es un gol de los primeros minutos del segundo tiempo. Es un gol que te pega un cachetazo en el momento indicado, creo yo. Y esto es algo que tiene a lo largo de la temporada bastante seguido el Athletic. Te cachetea en el momento indicado. En el momento indicado, en el momento que vos sentís el golpe, es cuando te va a cachetear. Cuando huele sangre va y se te tira de cabeza, es así. Así que esta es una gran jugada nuevamente de uno de los Williams, de Nico. ¿Quién? Si no, miren lo que es este chico. Lo que juega este chico. Y como lo vea el hermano, sabe dónde está parado, sabe a dónde tiene que tirar el pase, sabe todo. Por eso vuelvo con lo mismo y lo vuelvo a repetir. Nico Williams me parece que dentro de poco lo vamos a ver en un gigante de Europa. Creo yo, porque, qué sé yo, yo soy dueño del Manchester City, soy dueño del Manchester United. Y voy a querer ir a buscar a uno de estos chicos que la están rompiendo. Alguno de los jugadores que tiene arriba el Athletic, uno de los que tiene abajo, en el medio. Tío, alguno de esa camada de chicos que está sacando el Athletic va a tener que salir en algún momento a Europa, si es que quieren, obviamente, ¿no? Porque quizás se sienten cómodos acá y el Athletic es un equipo que va a pelear a nivel europeo. De hecho, ya tiene garantizada la clasificación a una Copa Europea. Entonces, me parece que, obviamente, dependerá de cada uno. Pero, quizás, nuevos horizontes, ir a la Premier League, ¿por qué no? O sea, están en la liga más competitiva del mundo. Es algo único también. Así que, por eso digo que en cualquier momento alguno va a pegar el salto. Pero me parece que, teniendo el equipo que tenés, es imposible querer irte de este equipo. Porque imaginate salir todos los fines de semana a jugar en San Mamés. Tener el equipo que tenés, tener los compañeros que tenés, tener el técnico que tenés, tener la hinchada que tenés. Todo eso me parece que no se compra con plata. Así que, nada. Lo dejo ahí como una reflexión que hago yo. Pero, me parece que en cualquier momento las ofertas van a llegar. Eso no hay dudas. Dicho esto, sigamos con el análisis. Porque, después de ese 2 a 0 en el minuto 50 de la mano de Iñaki, los Williams le dieron el triunfo el día de hoy al Athletic. Y los centrales estuvieron cerca de empatar el partido. Y se van a preguntar por qué. Miren lo que pasa en el minuto 57. Me río ahora porque no pasó nada. Porque el resultado terminó 2 a 0. Pero, la realidad es que es un tema particular. Miren lo que pasó acá. Acá lo van a estar viendo. Primero, una pérdida en la mitad de la cancha. Y tiene que salir a arreglar el error de alguna manera. Porque eso es un error. Lo que pasa en la mitad de la cancha no puede pasar. Bajo ningún motivo, ninguna circunstancia puede pasar. Y Geray es el encargado de ir a pegar el manotazo a Lounay Simón. Termina atajando la pelota en el piso. Les soy sincero, cuando la vi por primera vez, o sea, cuando la vi en vivo, me pareció que no era roja. Por una cuestión de que se estaba apoyando Geray para abrirse de boca al piso y levantarse. Pero después vi la repetición y metí un manotazo de arquero. Metí un manotazo ahí que claramente era roja. Siguiendo con esta secuencia, podemos decir, de malas actuaciones. O mejor dicho, de mala fortuna también en gran parte. Porque Geray se resbala acá. Pero bueno, algo que le está pasando mucho al Athletic en la parte defensiva es que quiere salir apurado a atorar para recuperar rápido la pelota y no quedar mal parado atrás, perdón. Y en ese afán de querer salir con agresividad y todo, es como que salen descontrolados los centrales y terminan quedando peor parados de lo que tendrían que quedar. Y es algo que le pasó hoy en el partido contra Getafe, pero es algo que lo podemos ver en algunos partidos también. Yendo con las siguientes jugadas de mala fortuna también, es esta. En este caso, Paredes. Le tocó a Paredes, resbalarse y taclear. Está bien, era un tacle. Ahora, esta roja me parece que es... O sea, está bien... ¿A qué me refiero? O sea, ¿por qué estoy dudando tanto? Y me cuesta explicar lo que quiero decir. Me parece que está bien la decisión de Paredes de frenar el ataque, pero a la vez se puede evitar también. Son dos jugadas de roja que se pueden evitar. Están bien sancionadas las dos rojas. En este caso, doble amarillo y roja. En el caso anterior, roja directa. Están perfectamente sancionadas, pero me parece que se podrían haber evitado. De todas maneras, esto fue en el minuto 78. Fueron 12 minutos de sufrimiento puro, en los que tuvo situaciones de gol Getafe. Pudo haber empatado el partido. 2 a 0 terminó, pero pudo haber empatado el partido. Porque te llegan a meter un gol en el minuto 80. Y los últimos 10 minutos se te llena el culo de preguntas. Empezás a dudar, bueno, no sabés qué hacer. Pero bueno, termina ganando el Athletic, muchachos. Termina ganando el Athletic, leones queridos. Y termina subiendo un peldaño más. Y tratando de terminar de la mejor manera lo que es la Liga. Y bueno, terminar lo más arriba que se pueda. Ya el logro y el objetivo, creo yo que era un título de los dos que están en juego, está, que es la Copa del Rey. La Liga se fue alejando de a poco, pero creo que el objetivo que queda ahora es poder clasificar a la Champions League, si es que ya no clasificó. Y tampoco sé si, por ejemplo, el Real Madrid sale campeón de la Champions, si le termina bajando un cupo y de esa manera a Athletic entraría. Bueno, en fin, son cosas para analizar y espero me dejen en los comentarios porque los quiero leer. Y dicho esto, termina una nueva fecha para el Athletic y sigue jalando posiciones, sigue jugando muy bien al fútbol, sigue ganando. La Triple G no, pero hoy ganó y gustó. Por momentos gustó, más allá de estos últimos minutos en los que jugó con dos menos. Me parece que fue un buen partido en líneas generales del Athletic. Y sigo con lo mismo. Estos chicos no tienen techo. La camada de jóvenes que tiene el Athletic no tiene techo. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Como les digo siempre, los quiero mucho. Aupa Athletic y nos estaremos viendo en el siguiente video. Ahora sí, chao, chao.